Y ahora todos vamos a bailar con la verdura, vamos a gustar Allá y pa' acá, bailando el sabor, ya tengo que totalizar el sabor Allá y pa' acá, bailando el sabor, ya tengo que totalizar el sabor Y ahora todos vamos a bailar con la verdura, vamos a gustar Allá y pa' acá, bailando el sabor, ya tengo que totalizar el sabor Y ahora todos vamos a bailar con la verdura, vamos a gustar Allá y pa' acá, bailando el sabor, ya tengo que totalizar el sabor Allá y pa' acá, bailando el sabor Allá y pa' acá, bailando el sabor Allá y pa' acá, bailando el sabor para andarnos rápidamente con más música y de antemano agradeciendo la presencia de toda la bonita gente que nos está escuchando y bueno pues agradeciendo también a todos los que traen ese bonito ambiente por aquí en esta bonita tradición de la ciudad de Chihuahua mis amigos, así que vamos a comenzar con más música para todos ustedes compadrito, Música Maestro arriba de charañita para ustedes para que queden con su parejita eso que dice y eso es mi amor allá por el horizonte y eso te río por las primeras de cantar esa canción su suave viene brillando se ve brillando porque ese tiempo me está esperando sonido cuando el puerto de la historia nunca me lloraba esa canción me acargaba y carga que yo me quemaba hacia la hora dorada cuando el puerto de la historia nunca me lloraba a la mensada esa canción me acargaba y carga que yo me quemaba hacia la hora dorada Que se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por las riberas fincas Vengo de esa canción, sus ojos vienen brillando Se me preguntan por qué ese tiempo me está esperando Cruzando yo la guardaba, cruzando yo la besaba Cruzando yo la cargaba, cargada yo la llevaba Hacia la armadora, cruzando yo la guardaba Cruzando yo la besaba, cruzando yo la cargaba Cruzando yo la llevaba, cargada yo la llevaba Hacia la armadora ¡Ven a la cara! Cruzando yo la guardaba, cruzando yo la cantaba Cruzando yo la guardaba, cruzando yo la guardaba Hacia la natura Como de cabecera Amigos de San Anita, mis amigos En la golejera y para ustedes Avanzamos con la música Por supuesto Y se van los saludos, ¿hasta dónde? Quiero que le damos un saludo medio especial Ahí para... Arriba, Brinque Seguro que así lo digan Campos del Cuatro Norte Por ahí Campos del Octava Ahí era nomás Saludos tres, primo Que onda Adiós, compadre, continuamos Continuamos con un artillito Que le están felicitando, Paquito Adiós, compadrito Vámonos con algo bonito Para que lo bailen, mis amigos Así que dicen 10 kilómetros para ustedes Más de la canción Y a tu casa de pasión Más de la canción Para que lo es que leo ellos también Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña y aún no cumples los dieciséis Tiempo de hoja va a soltar Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos aunque me llevo dentro de ti Si te sigo nada importa, si en todo la vida te importa No te puedo yo dejar de amar Con un solo desorden y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa, no sé Bates kilómetros a piel Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña y aún no cumples los dieciséis Si te sigo nada, no importa, si en todo la vida te importa No te puedo yo dejar de amar Con un solo desorden y un minuto de cariño Tú me habrás dado la felicidad Tú me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa, no sé Bates kilómetros a piel Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña y aún no cumples los dieciséis Pero no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña y aún no cumples los dieciséis Comunos a piel